Muy buenas, estás en Gaby Tutos. Vamos a ver en este vídeo cómo crear cuenta y usar Big One Exchange. En este caso es un exchange donde podemos operar con el mercado de criptos, hacer conversiones, trading, operar con futuros, con apalancamiento. También tenemos la sección de Earn, de Dual Investing, diferentes opciones de staking y para ganar dinero. Así que vamos a crear cuenta para ello. Accedes al link que te dejo en la descripción. Vamos aquí a crear cuenta arriba a la derecha y vamos a introducir correo electrónico o teléfono. También se puede registrar por teléfono si pulsa aquí. Luego vamos a tener que poner el código de verificación del correo. También colocar la contraseña y confirmarla. Aceptar los términos y condiciones y demás y le damos a crear cuenta. Así que vamos a darle a enviar el código al correo primero y luego colocamos el resto. Y le damos a crear cuenta. Perfecto, pues ya estoy dentro. Vamos a cerrar esta ventana y por aquí encontramos el overview, que sería el resumen general de la cuenta. Aquí podemos ver que tenemos el balance total y dentro las subcuentas que podemos tener. Podemos tener una Funding Account, que es básicamente una cuenta más para largo plazo. Una Trading Account, que a su vez se divide en diferentes cuentas de trading. Y después también tenemos la cuenta de gestión de patrimonio y poco más. Entonces, bueno, pues básicamente aquí tenemos ese botón para que lo sepas de convertir los balances que tengas muy minoritarios. Los puedes convertir siempre de una vez hacia, por ejemplo, UST. Aquí también tenemos los diferentes niveles. En el nivel normal tenemos tanto el Maker como el Taker, digamos, es un 0,2% de comisión. Y luego lo que es el extra por retiro y demás no hay, ¿vale? Prácticamente para, digamos, pasar al siguiente nivel necesitaríamos como de hacer diferentes operaciones y demás. Mantener la cuenta activa. Entonces, pues bueno, para utilizar la cuenta sin ningún tipo de límite es recomendable por parte de la plataforma que te verifiques, ¿vale? Que es lo que encontramos nada más vamos aquí al inicio. Tenemos aquí el botón de verificar y para verificarnos, digamos, tendríamos que subir para verificación básica lo que es el documento de identidad y demás para verificar la identidad. Y para la avanzada, pues también verificar con una factura o de autocuento que acredite lo que es la dirección. Sin embargo, en este tipo de plataforma no es obligatoria la verificación. Como ves, la verificación solo sería necesaria para acceder a un fiat de más de 300 UST diarios y retirada de más de 50 UST diarios. Es decir, que hasta estos límites no es necesaria esta verificación, simplemente la del correo. Por lo tanto, este tutorial te enseñaré a usarlo sin la verificación completa. Pero si quieres tener todo máximamente el límite, ¿no? En todo, sin límites, en todo, podemos verificarnos al completo. Tampoco es demasiado complejo, ¿vale? Aparte de eso, también tenemos una sección de ajustes. Aquí teníamos más API y demás. No voy a tocarlo mucho. También podemos tener subcuentas. Pero en este caso me voy a dirigir ya al inicio otra vez, con la cuenta ya logueada en este caso. Y vamos a ver el uso muy por encima de la plataforma, que no nos moveremos sobre todo con la barra superior. Tenemos una sección de Buy Crypto. Aquí podemos acceder a OTC, por ejemplo. Aquí podríamos realizar diferentes tipos de compras. Tenemos también One Click Trade, que en este caso podemos comprar directamente en la plataforma BTC, UST, etcétera, directamente utilizando tarjeta o alguna de las pasarelas de pago. O también incluso vender BTC, etcétera, a través también de uno de los métodos que añadas aquí en métodos de pago, ¿vale? Para ello, en este caso, tendría que verificar el teléfono o autentificación de Google. Por temas de seguridad, me haría añadir esto, ¿vale? Por lo tanto, es importante que lo tengas en cuenta. Tenemos aquí la sección de Markets y tenemos aquí, digamos, los diferentes tipos de mercados, un poco divididos por categorías. Podemos aquí ir por categorías, ALTS, ETFs, etcétera. Podemos pulsar encima en cualquier momento y entrar dentro para acceder al apartado de trading para este concretamente que hemos seleccionado, ¿vale? Por ejemplo, vamos a Spot, BTC barra USDT. Esto sería el apartado de trading. Podemos poner diferentes temporalidades. Podemos también poner indicadores. Debajo tenemos las órdenes abiertas de diferentes tipos, órdenes historial y otros tipos de operativas más complejas. Por aquí tenemos el order book. Por aquí tenemos lo que es para comprar o vender, que lo podemos hacer a precio límite o a mercado o con Sprout Grid o LimeTiger, etcétera, ¿vale? Podemos hacer tanto compra como venta. Es decir, tanto comprar largo como también operar en corto. Y bueno, sería un poco este el proceso. Además, también aquí puedes cambiar en cualquier momento de cripto. Puedes incluso tener varias en vigilancia. Y por aquí tenemos Category Market. Aquí básicamente es interesante porque te hacen como un resumen general de los mercados a día de hoy, como están balanceando. Incluso los últimos 30 días. Y por aquí debajo también podemos verlos de forma resumida por categorías. Básicamente esto es para ver a nivel gráficas, subidas, bajadas, etcétera, ¿vale? Luego aquí tenemos una sección de trade donde podemos convertir fácilmente de, por ejemplo, UST hacia BTC. Es lo que nos pone por defecto, pero hay un montón de opciones disponibles. Haríamos la preview y a partir de ahí podemos realizar la conversión. Luego tenemos, lo dicho, la opción de convertir, pero directamente desde trading. Que esto básicamente sería como hacer trading. Que por cierto, dentro de trading también podríamos llegar a utilizar apalancamiento, ¿vale? Por ejemplo, tenemos hasta un por 10 disponible en BTC barra USD. Luego tenemos Leberage ETF hasta por 3, ¿vale? Donde podemos apalancarnos con ETFs hasta un total de por 3. También tenemos la cuenta margen, que te podemos hacer directamente hasta un por 10 de margen. Para eso, como digo, es necesario verificar tu cuenta para acceder al margen, ¿vale? Que en este caso no lo voy a hacer porque es un tutorial más rápido. Luego también tenemos la sección de estrategia quantitative, que esto no sé muy bien cómo funciona, pero te lo puedes leer a ver si te interesa. Tenemos también opción de futuros, donde tenemos apalancamiento de hasta por 100 a través de operar con futuros, ¿vale? Tenemos que habilitar el trading verificando la cuenta para poder hacerlo. Para eso es necesario habilitar la autentificación por temas de seguridad. También tenemos la opción por aquí de comprar criptos directamente con fiat, básicamente a través de mercado, en este caso P2P. Luego no de P2P es que tienes más opciones de pagar con fiat. Aquí tenemos, bueno, la sección de futuros, que tenemos la Big One, que sería la normal. Y, bueno, con bonus y demás otras opciones. Por aquí tenemos la opción de IRN, ¿vale? Vamos a la opción de staking. Tenemos fijo, con diferentes criptos famosas, stable, savings, con altas rentabilidades, Ethereum 2.0, ¿vale? Luego también tenemos la sección por aquí de dual investment, que en este caso es para realizar, digamos, para buscar rentabilidades más altas, pero son un poquito más complejos, son dual. Tenemos también Structure Investing, que esto tampoco sé mucho cómo va, pero es otra opción a investigar. Mixing Pool, ¿vale? Donde también podemos encontrar algunas opciones interesantes. Polkadot Echo, que esto es específico de Polkadot. Y también el staking de Ethereum 2.0, el famoso Ethereum 2.0. Y por aquí tenemos Big One Loans, que básicamente es la opción del tema de préstamos. Además, aquí en More podemos encontrar noticias, soporte, etc. Este es un poco el vídeo así general. Por aquí tienen activos, podrás ver tanto tus activos generales como por secciones, podrás navegar, transferir específicamente y dentro de cada cuenta también podrás depositar directamente a través de enviarte desde otra wallet hacia aquí, a través de diferentes redes en la wallet, digamos, en la cripto que quieras. O también podrás retirar cualquier cripto, siempre y cuando tengas capital, hacia otra wallet o transferir de, por ejemplo, la cuenta Funding a la cuenta Fiat o Futuros o lo que sea. Incluso puedes negociarlas en el mercado de trading y pues aquí tienes diferentes cuentas que puedes ir gestionando y cada una es más para algo concreto. Tienes por aquí el propio nombre que te lo dice, así que no hay mucho misterio. Y este es un poco el vídeo a nivel general. Espero que te haya gustado, te haya servido. Si se agradece un like, tienes más vídeos por el canal y nos vemos en un próximo vídeo. Chau!